Bienvenida, bienvenido a otra edición de un programa apasionante, concebido para bendecir tu vida. Lo que hoy te va a ocurrir, Dios ampliará tu visión, encenderá un fuego de amor en tu ser interior y te atreverás a escalar las alturas más altas, las cumbres más desafiantes. Hoy vas a recibir unción de escalador de montañas y tu futuro será extraordinario. Que viaje por los cuatro vientos, calientes soldados que luchen con santa pasión. Que venga tu reino, venga tu reino, a las artes y la educación. Que venga tu reino, que se extienda en cada nación. Que venga tu reino, ser la luz, ser la sal, ser la voz. Que venga tu reino, que venga tu reino, derrámate, Señor. Que venga tu reino, es más allá de un grito, de una expresión, es más allá de un deseo. Es una realidad hoy en nuestros días. En El Salvador, hace algunos años, los jóvenes cargaban un fusil. Hoy en día, toman su violín, su violonchelo. Muchos de ellos se preparan para entonar las mejores melodías. Hoy está con nosotros un invitado de lujo. Mauricio Benjamín Solís, es el director de la Orquesta Cristiana en El Salvador. De la Orquesta Sinfónica Cristiana de El Salvador. ¿Qué le parece? Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, muy contento nuevamente de estar con ustedes y compartir realmente lo que el Señor nos ha dado en El Salvador con la música. Así es, lo vamos a pasar extraordinario. Y Emilio, que eres de El Salvador, contento de estar oyendo esto. Hoy somos mayoría, así que cuidado, somos mayoría aquí. Sí, señor. Estamos hoy cuidándonos, Alberto y yo, de lo que vamos a decir sobre El Salvador. Que siempre son cosas buenas de El Salvador. Siempre, muy buena gente. Así es. Vamos a la zona editorial y entramos en materia. Y sí, decíamos que hace algunos años, don Alberto, tú fuiste testigo de esto. Jóvenes se preparaban con su fusil para ir a una lamentable guerra que duró por años en El Salvador. Sin embargo, hoy los días han cambiado. Tenemos nuevos aires, tenemos nueva luz. Y hoy se preparan los jóvenes para entonar las mejores melodías. Y en este caso con la Orquesta Sinfónica Cristiana de El Salvador. ¿Qué te parece? Extraordinario, ¿no? Es parte de lo que Dios está haciendo en toda América Latina, levantando una generación de mujeres y hombres que entienden que se sirve a Dios con todo lo creado. Y nada mejor que la música. Claro, Mauricio, seguramente tú estuviste en esos años difíciles de El Salvador, fuiste testigo palpable ahí. Muy triste. ¿Qué te lleva a ti salir de esos días a venir a estos días nuevos con música? Bueno, después de estar debajo de las mesas y estar escondidos, que no nos pasara nada. Ahora poder salir a las calles y poder ir a un lugar y poder expresarnos con la música y hacerla para el Señor, que es lo más importante. Este, obviamente, es un cambio muy grande y feliz, pues, porque ahora es... Debe ser extraordinario, ¿no? Estarse escondiendo en las mesas y salir a dar conciertos ahora al aire libre con toda libertad. Sin ningún problema salir a las calles y poder poner la orquesta en algún lugar y poder expresar esto. Y además, no solamente salir a expresar la música, sino el mensaje del amor de Dios a través de esa extraordinaria música. Lo que tratamos es, precisamente, llevar un mensaje fresco de nuestro Señor, predicar a través de la música y darle a conocer a aquellos que no conocen del Señor, pues, algo de nuestro mensaje de salvación. Y realmente hemos visto buenos resultados sobre esto. Lo que a mí me llama la atención es que sea orquesta sinfónica. Porque música tenemos, y buenísimo. Hasta usted ha tratado de cantar alguna vez. Le confieso que sí. Sí, sí, ha arruinado el oído de mucha gente. Pero música hay en cantidad. Pero qué formidable usar el género clásico, sinfónica, para exaltar a nuestro Dios. Y esos grandes signos que tienen tanta riqueza. Entonces, Emilio, debe ser extraordinario estar en las calles del Salvador, escuchando esta música tan especial. Imagínate, a mí me tocó también estar debajo de las mesas cuando, en esos tiempos de guerra, y ahora Dios levanta esta orquesta sinfónica cristiana, yo creo, como un modelo, Alberto, para que otras naciones, al ver lo que está sucediendo ahí, sean desafiados. Entonces, se levante una generación de jóvenes dispuestas a llegar y llevar el Evangelio a través de la música. ¿Qué toma a una persona, Mauricio, ponerse de maestro delante de estos jóvenes? Bueno, tienes doctores, médicos, abogados, arquitectos dentro de eso, pero tienes jóvenes también. ¿Qué toma ponerse ahí, plantarse enfrente y dirigir esa orquesta? Bueno, hay que estudiar un poquito, en realidad. Hay que pasar un buen tiempo detrás de un maestro. Sin embargo, el tiempo es largo en alguna medida. Sin embargo, poder ponerse enfrente de ellos y dirigirlos, bueno, eso es emocionante, tener a ese montón de jóvenes frente a uno y sentir el sonido de primera mano. Ese es rico. ¿Cuántos músicos? 80 músicos. ¿Y voces también? 40 voces. ¡Wow! ¿Y de cuántas iglesias todos estos jóvenes? Más de 40 iglesias representadas en todo el grupo, en realidad. ¡Qué extraordinario! Alberto, de alguna manera te debes de sentir identificado, porque así como Mauricio se ha plantado a dirigir una orquesta, muchos hombres y mujeres en el continente entero han estado intentando, con las varitas del conductor, a animar al continente, a entonar una sinfonía en todas las áreas, en la política, en el arte, en la ciencia, para dar gloria a Dios. Yo creo que hay alturas que la iglesia ya está a punto de alcanzar. Hablamos del arte, hablamos de la política, hablamos de la justicia. Yo sueño, por ejemplo, con cortes supremas de justicia, donde haya cristianos nacidos de nuevo. Así que pienso que lo que estamos hablando hoy, el poder desarrollar una orquesta sinfónica del nivel, de la del Salvador, es una de las señales del reino. Que la oración de este programa, Venga a tu Reino, no es una historieta, no es ciencia ficción. Vamos a ver la gloria del reino de Dios sobre América Latina. Amén. Vamos a la opinión del experto para ver qué está pasando en el Salvador. Y en esta ocasión nos vamos a ir precisamente hasta El Salvador para ver qué es lo que está haciendo la orquesta sinfónica cristiana en El Salvador. El Salvador para ver qué está pasando en el Salvador. El Salvador para ver qué está pasando en el Salvador. El Salvador para ver qué está pasando en el Salvador. El maestro Mauricio Benjamín Solís, que sigan sonando las trompetas, que siga la orquesta sinfónica levantando precisamente la mejor sinfonía para el Señor. Es un placer muy grande volver a tener a Mauricio Solís en Venga a tu Reino. Bienvenido a esta edición de este programa. Gracias, Pastor. Gracias. ¿Cómo nace en ti el deseo de hacer música para Dios? Pues realmente es un sueño que el Señor me pone. Amanezco pensando en una orquesta sinfónica y entendí que era la voz del Dios que estaba hablándome. Eso me dio preparación para un año más o menos invitando músicos. Yo soy luthier, reparo instrumentos. Y eso me permitió ir invitando a uno por uno y comentándole la idea y tratando de enamorarlos para poder que entendieran cuál era la visión de esto. Así fue como un año de preparación y ponerlos juntos todos después de este tiempo. ¿Qué tanto tiempo toma la orquesta para ensayar semanalmente? Bueno, todos los domingos de dos y media a seis de la tarde prácticamente religiosamente tenemos nuestros ensayos. O sea que hay una demanda de, como yo lo denomino, salir del área del confort. Sí. Algunos creen que las cosas vienen en paracaídas. No, no, no. Dios da el talento, Dios da la vocación. Luego está la parte humana de desarrollar eso y usarlo para Dios. Es mucho empeño, mucho trabajo, mucha preparación individual. Y a la vez ya puesta todos juntos, pues se ve el resultado en realidad para poder tener ya las obras preparadas y poner el concierto. Hay personas que estoy seguro están siendo movidas en este momento, quieren saber más de tu ministerio. Quiero que te escriban, que te apoyen, que sean parte de este ministerio gloriosísimo. Amén. Y yo creo que sí, hay gente que de repente no quiere ir a una iglesia y perfectamente puede ir a un teatro o puede estar en una plaza pública. La verdad es que la música mueve muchos corazones y yo creo que es un medio muy bueno de evangelización y realmente hay que llevarlo hasta los rincones posibles del país porque creo que merece la gente escuchar algo como es. ¿Crees que la iglesia debe desarrollarse en la cultura de la música clásica? Yo pienso que deberíamos de tener un balance en todo. Un balance. Sí, debería de existir una música clásica, una música más contemporánea para los muchachos, los jóvenes. Pero recordemos también las generaciones que ya pasaron y yo creo que en alguna medida tenemos que tener un poquito para todos. Claro, claro. Me contaba un pastor que trata de combinar en las reuniones de la iglesia la música tradicional y la música contemporánea. Y en un domingo por la mañana cantaron uno de los grandes himnos de antes de la reforma, pre-reformado, un clásico. Y cuando sale la gente, una señora lo saluda y le dice, pastor, ese nuevo himno que cantamos, ese nuevo himno de Marcos, güey, me gustó tanto. La gente cree que toda la música llegó con Marcos, con Danilo, con Jesús Adrián Romero, que nos han bendecido tanto. Pero hay una historia musical gloriosa que tenemos que resucitar también. Así es. Gracias a ellos que también lo han logrado sacar un poquito de la historia estos himnos. Pero yo pienso de que de alguna manera tenemos que rescatar toda esa himnología que es muy rica en enseñanza sobre todo. Y melodías que le digo son pues riquísimas para tocarlas y escucharlas como en un formato sinfónico. Si alguno se animaría a comenzar una orquesta sinfónica en su país, ¿te puede escribir? Claro que sí. Con mucho gusto. Me encantaría compartir esto. ¿Crees que esto se debiera multiplicar? Deberíamos de tener no una orquesta. Deberíamos de tener varias orquestas en cada país y poder algún día podernos reunir todos en una reunión de orquestas sinfónicas. Qué formidable. Seguimos esta charla y mucho para conversar. Nos vamos Frente a Frente. Y en este Frente a Frente estamos con Gloria de Solís, la esposa de Mauricio, el director de la Orquesta Sinfónica Cristiana del Salvador. ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Excelente. Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer y estás envuelta en toda la logística, la preparación de trabajar con tantos jóvenes. Y me has dicho que trabajan no solamente con doctores, arquitectos, sino con jóvenes que tienen sus trabajos. Obviamente muchos de ellos trabajos difíciles, otros estudiando y sin embargo apartan un tiempo para venir y prepararse en la música. ¿Cómo estás percibiendo eso con los jóvenes? Bueno, con gran entusiasmo los chicos se preparan individualmente en sus casas, asisten regularmente los días domingo a los ensayos y contentos cuando nos reunimos todos de poder alabar al Señor a través de nuestros dones. Ahora, me imagino que el arte de dominar un instrumento requiere mucho entrenamiento y mucho esfuerzo de la persona. ¿Están dispuestos los jóvenes a pagar ese precio? Creo que sí, más les encanta. A ellos les encanta y también resaltar la ayuda de los padres de familia porque no solamente es el músico, sino que involucra también a la familia. Así es. ¿Y cuántos jóvenes están respondiendo en este? Bueno, actualmente tenemos un registro de 130 miembros, no todos se ejecutan simultáneamente por el formato de la orquesta, pero también tenemos un grupo de padres de familia muy reducido que nos colaboran en lo que es la logística y también un grupo de oración. Esto quiere decir que la familia entera se está involucrando. Sí, así es. ¿Y hombres y mujeres? Hombres y mujeres. ¿Podemos soñar entonces con la juventud de toda Latinoamérica respondiendo a un llamado como este, a una orquesta sinfónica? Yo pienso que sí, debemos de pensar y soñar en grande. A veces nosotros mismos limitamos y creo que el Señor nos llama a hacer cosas mucho más grandes. Gloria, que Dios te bendiga. Sigue haciendo ese trabajo extraordinario al lado de tu esposo. Amén. Los felicitamos y estamos con Dios con ustedes. Vamos directo al corazón. Estaba cuidando el rebaño de su padre. Tenía una bella apariencia física y era un músico de excelencia. Su carácter era el de un poeta, pero solamente cuidaba el rebaño de su padre. Más tarde, el Antiguo Testamento lo menciona en 800 oportunidades y el Nuevo Testamento en 60 ocasiones. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que un muchacho del campo que cuidaba animales de un rebaño se convirtiera en un rey poderosísimo? Hay un relato en 1 Samuel, capítulo 17, el verso 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Luego, el verso 37 añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y más tarde, el verso 40, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto cambió completamente la vida de aquel muchacho. Cuando estaba frente al gigante, me imagino, de pronto pensó, no me había dado cuenta que era tan grande. La sombra de Goliat casi lo cubría por completo. Y en ese momento, él decidió si sería un fracasado para siempre o se convertiría en un escalador de montañas. Fue su momento estelar, fue su experiencia cumbre. No tembló frente al gigante, se inclinó, tomó las cinco piedras del río y logró vencer al gigante Goliat. Tú también tienes que vivir tu momento cumbre. Tal vez estás enfrentando una enorme crisis en tu vida. Tal vez te sientes frustrado, no has podido desarrollar tu vocación. En este momento, inclínate delante de Dios. Toma, toma tus tesoros en Jesucristo. Atrévete a creer a lo que él te ha prometido en su palabra y dale al gigante en la frente y derrótalo y sácalo de tu camino. Tú no eres poca cosa. Eres una campeona. Eres un escalador de montañas. Eres un vencedor de gigantes. Atrévete a vivir tu momento estelar. Dale la espalda al fracaso y decide escalar las alturas, las cumbres más altas. Y Dios te respaldará. Lograrás tu sueño, te lo puedo asegurar. Lograrás tu meta en el nombre de Jesús. Recibimos miles de cartas, correos y llamadas diariamente pidiéndonos oración. Y a las 12 del mediodía se detienen las labores en nuestras oficinas y todo el ministerio ora por las necesidades de los que nos han escrito. Tenemos una norma en esta reunión. No oramos por nuestro ministerio. Oramos por ti. ¿Alguna carta, Noemí, que hayamos recibido? Esta es una carta de una madre y abuela a la vez desesperada. Y nos dice lo siguiente. Amados hermanos Motesi, Dios les bendiga. Con mucho dolor en mi alma le pido oración por mi hijo que se encuentra perdido en los vicios de la droga. Oren también por sus tres hijos que se encuentran encarcelados. Oren por favor por salvación y liberación. Yo sé que ustedes van a orar y que Dios va a responder las peticiones de su corazón. Lo hacemos ahora mismo, pedimos por esta familia, pedimos por tu familia, por tus hijos, por tus sueños. El plan de Dios es darte una familia de excelencia, un matrimonio sano, una descendencia firme, vigorosa. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta carta, esta persona, esta familia, estos miles de pedidos de oración y la necesidad de cada televidente en este momento. Ahora, Padre, el poder liberador de la cruz del Calvario y de la tumba abierta, del resucitado, opera en cada mujer, en cada hombre. Desatamos bendición sobre la familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que glorioso, que glorioso es alcanzar a las personas para Cristo. Que privilegio tan enorme, no lo cambio por nada del mundo. No hay experiencia más gloriosa que tener una parte en alcanzar a los demás para el reino de Dios. Te invito a que te unas con nosotros, vengas a ser parte de nuestro ministerio. Muy fácil, algunos predican, otros oran, otros ofrendan. Te invito a que te conviertas en un ofrendador a nuestro ministerio. Que siembres con generosidad y con regularidad, mes tras mes. Hay un número que aparece en tu pantalla, llámanos y al contestarte, dinos, Alberto, Noemí, quiero sembrar dinero en el ministerio de ustedes. Bienvenido a nuestra asociación evangelística. Te enviamos un abrazo, un beso y hasta la próxima edición de Venga a Tu Reino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.